Hola amigos de MedecutinTV, ¿cómo están? Buenas noches, estoy grabando tarde, así que por eso el buenas noches. Como habrán visto en el título, hoy vamos a hacer una línea para Corvina Negra. Este fin de semana pasado estuvimos en Lavalle, mientras estoy hablando van a ver algunas imágenes de pesca que se han realizado en las últimas semanas en Lavalle. Nosotros vamos a tener parte de este material para este próximo programa que se va a emitir en unos días nomás y que va a estar pronto disponible en el canal. Y bueno, la idea era hacer una línea, mostrarle qué línea se está utilizando en este momento en Lavalle para la pesca de Corvina Negra. Es una pesca de espera, se encarna con cangrejo, se dejan las líneas, como el cangrejo tiene muy pocos peces que se lo coman, salvo la Corvina Negra y para ir a algún descarnador, hay que cambiarlos cada una hora, o sea resiste bastante. Y se utilizan algunos anzuelitos de buen porte para poder poner el cangrejo. Pensemos que estamos hablando de pesca de Corvina que van de los 8 a los 20 kilos aproximadamente, con lo cual tenemos que hacer una línea que sea bien robusta, la Corvina Negra come con la cual hacia arriba, come buscando en el fondo los cangrejos, así que vamos a tener una línea que tenga la grasolada muy pegada al plomo para que quede bien pegadita al fondo, básicamente. Plomos de muy buen tamaño, tengo acá uno de 190 gramos, es un muy buen plomo, un tremendo pedazo de plomo, y plomada de destrabe fíjense, plomada con ganchos de destrabe, le decimos nosotros, sé que Marcelo ha estado haciendo un video de cómo hacer plomada de destrabe, así que pronto van a tener uno de estos, de estos videos, de cómo se hace. Así que bueno, vamos a ponernos manos a la obra y les muestro cómo se hace la línea. Bueno, les voy a mostrar los elementos que vamos a utilizar para confeccionar esta plomada. Para la valle, se recomienda un plomo de entre 160 y 190 gramos, este es un plomo, como dije recién, con ganchos de destrabe, los ganchos se clavan en la arena y al momento de sacar esto, son rebatibles, ven? Entonces, si están clavados en la arena, van a quedar rebatibles y se van a poder liberar fácilmente la línea. Como les decía, Marcelo está preparando un video para fabricar plomadas de destrabe. ¿Por qué se utiliza un plomo tan pesado? Estos los que estoy usando yo son estos. Se utiliza un plomo tan pesado porque hay muchísima correntada en las rías de Ajo, en las rías de la valle, y la verdad es que se necesita que se quede dentro de lo que se denomina cajón, es decir, el cauce del canal, de la ría, suele tener bastante profundidad, hasta 8 metros hemos medido con la ecozonda y necesitamos que el plomo se quede ahí adentro. Vamos a utilizar, dijimos que pueden ser especies que van desde los 8 kilos, aproximadamente los que están saliendo hasta los 90, con lo cual vamos a necesitar un nylon robusto, en este caso tengo un 0,70, el 0,70 resiste hasta, creo unos 23, 25 kilos, así que vamos a estar sobrados con este con este nylon, vamos a utilizar para la línea un esmerillón tipo zampo, bien, 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 que sea robusto, fuerte, un mosquetón con esmerillón, perla plomada, perlitas de diferentes tamaños, y los anzuelos, bueno, anzuelos pueden elegir que yo, este es un garra de aguila, que he utilizado con buen éxito, otro anzuelito parecido, similar, pero el que estamos usando es este, a ver ahí con fondo oscuro, este es un anzuelo de Eagle Claw, para varía de mar, ahora les voy a pasar la serie, 0,43 SS, es la serie, 0, a ver si lo tomo ahí, 0,43 SS, 4,0, los tengo en esta bolsita en diferentes tamaños, pero el que utilizamos para allá es un 4,0, este es de acero inoxidable, bien inoxidable, también, sí, pero es un muy buen anzuelo, con esto vamos a confeccionar nuestra línea, ¿qué vamos a hacer? vamos a agarrar, ¿se acuerdan? si no se acuerdan, se los voy a poner al final de este video, les voy a dejar el videito por acá, por algún costado de la pantalla, para que vean como usábamos un nudo para atar un chicote, es decir, yo en el reel tengo nylon 0,35, tengo un nylon de buena calidad, 0,35, y armo un chicote directamente con este nylon del 0,70, ¿qué hago? dejo aproximadamente unos 12 metros, ¿sí? lo ato al nylon del y en la última parte, lo que hago es hacer la línea, ¿cómo la hago? la línea, bueno, la hago de esta forma, perla chiquita, perla chiquita, una perla más grande, esmerillón, ahora se los voy a mostrar con más facilidad, perla grande, perla chiquita, perla chiquita, una cosa que va a quedar así, ¿la ven? la mirillón es medio oscurito, con el fondo, es difícil, pero, va a funcionar, después, ¿qué hacemos? hacemos un nudo, para atar el mosquetón, si se fijan, nuestra parte de tutoriales, está mostrado cómo hacer estos nudos, así que no voy a perder tiempo ahora explicándoselos, pero son muy sencillos de hacer, hasta que a mí, los tengo que hacer en cámara, que por ahí, no me suelen, jeje, ahí está, bueno, cuatro vueltas, ceño, venga, corto lo excedente, ahí está, esto va a ir casi, pegado, así que lo que voy a hacer ahora, es hacer, un nudo corredizo, también está la parte de tutoriales, cómo hacer nudos corredizos, así que no voy a perder tiempo, mostrándoles cómo hacerlo, ¿por qué hago un nudo corredizo, y no hago un nudo directamente sobre la madre? se dirán ustedes, bueno, la verdad es que hago eso, porque, a ver, son pescados de mucho porte, de mucho, de mucha fuerza, y si hago, ustedes saben que todo nudo, generalmente las líneas se cortan en los nudos, ustedes presten atención, a ver que normalmente se cortan en los nudos, si yo procedo a hacer un nudo barrilito acá, en la madre de mi línea, la realidad es que estoy debilitando el nylon, y yo no quiero debilitar el nylon, porque perder un bichito de 20 kilos, o de 15 kilos, por una línea mal confeccionada, la verdad es que puede ser bastante molesto, entonces, ¿qué hago? pongo nudos corredizos, en el peor de los casos, después si se me baja, lo voy acomodando, lo voy subiendo, pero me permite saber que este nylon que estoy usando, no tiene nudos, y la verdad es que, se porta bastante mejor, bueno, corto esto acá, corto esto acá, como dejé yo, entonces, este va a ser el esmerillón, que va a ir a la plomada, de unos 4 o 5 centímetros, voy a poner un nudo corredizo, y nudo corredizo, esto me va a quedar así, esto va a trabajar así, bueno, ahora necesito armar la brazolada, ¿de cuánto va a ser mi brazolada? recuerden que esto es el chicote, que va a tener unos 15 metros aproximadamente, ¿de cuánto va a ser mi brazolada? también voy a usar el mismo nylon, y lo voy a armar con este, con este, el nudo para atar este tipo de azuelos, lo mostramos, lo mostramos la semana pasada, así que lo pueden buscar también, si no, realmente lo que voy a hacer, es dejarles al final de todo, un tutorial de cómo armar, perdón, un tutorial, les voy a dejar el link a la lista de bricolage, así que va a ser lo mejor seguramente, bueno, ¿qué hago? me agarro, me vengo por acá, voy a estar mi nudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, saco para arriba, y no queremos perderla por un nudo mal hecho, así que, aseguramos, ahí está, ahí me quedo, un minuto mal hecho, voy a cortar los excedentes, corto acá, muy bien, ¿de cuánto va a ser mi brazolada? para los que me preguntan, si lo saco de adelante, si lo saco de atrás, para la, 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 la brazolada, la realidad, es que, eh, con todos los que he hablado, nunca llegamos a ponernos de acuerdo, eh, si, realmente influyen, entonces, la verdad, es que, yo la sigo sacando, por cualquiera de los dos lugares, ¿de cuánto va a ser mi brazolada? 50, 60 centímetros, no más que eso, la voy a pasar por mi esmerillón, voy a hacer un nudo, todos los nudos, les vuelvo a decir, están en la sección de bricolage, de nuestro canal de YouTube, los invito a verla, no sean arganes, búsquenlos, están buenos, practiquenlos, así que, bueno, esto que ven, que me callo y subo, fue que agarro el nylon por los dientes, tendría que tener una pinza, pero bueno, vicio, entonces, ¿cómo me queda?, me va a quedar, el chicote, que va a estar por acá, mi, el chicote, que en realidad, como para hacer esta línea, no lo hice, de 15 metros, o 12 metros, o 13 metros, como me había dicho, y ahora me está jodiendo, perlitas, perlitas, pegado casi al nylon, mi brazolada, y mi anzuelito, que va a ir encarnado, con un cangre, así que, bueno, eso es todo, no es una línea difícil, a ver, básicamente, es una línea de variada, con una sola brazolada, brazolada de 60, 60 centímetros, 50, 60 centímetros, es suficiente, está muy pegadita al plomo, porque trabaja, básicamente, pegada al fondo, que es donde come la corvina, nylon 0,70, un anzuelito y un cló, la serie se los dije antes, es un 4,0, plomo, de 190 gramos, elementos mínimos para hacerlo, pero que sean de buena calidad, son pescados, como les dije recién, muy fuertes, llevan mucho, y hay que pelearlos en el barro, cosa que, en la valle por lo menos, no, cosa que suele ser complicada, así que, bueno, eso es todo, si les gustó el video, por favor, ayudennos dándole un like, si no están suscritos al canal y suscríbanse, subimos videos, muy seguido, así que, vamos a estar acompañándolos durante la semana, siempre, así que, bueno, eso es todo, nos vemos en el próximo video, chau, chau.